¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Ay, qué bien! ¡Qué lindo! La actividad de hoy es sobre las bienaventuranzas y esta es una de las actividades, por no decir clases, que llevo 46 años dándolas. Me acuerdo en mi primer año dando clases de metafísica que elaboré esta actividad. De la nada, porque Connie Mendes no hablaba de las bienaventuranzas, la escribí, me las publicaron en San Cristóbal, en Venezuela. San Cristóbal es un estado andino, venezolano, me las publicaron en una revista y desde entonces le tengo muy especial aprecio. Cuando les digo 46 años, ustedes forman parte de esos 46 años, les voy a explicar algo que a lo mejor muchos de ustedes no saben, pero que vale la pena que lo hablemos y que se sepa y que se lo acuerden para siempre. Hoy dámelo, hoy para toda la vida y cuando hayan problemas, dificultades, acuérdense de lo que hemos hablado hoy. Cuando empecé esto, era un adolescente, mantenido por mi padre y por mi madre. Y empecé la metafísica por amor a una mujer, Connie Mendes, que me encantaba. Y me encantaba la metafísica. Y cuando abrí mi grupo, que Connie Mendes me lo puso en la mano, porque el primer grupo me lo abrió ella, con su propia voz y su propia presencia, yo me enamoré de ese grupo y ese grupo se enamoró de mí. Y todavía queda gente de esos, de ese tiempo, que han pasado 46 años al lado mío. Porque los que no están es porque se han ido desencarnando. Cuando me tocó salir de Venezuela, el primer país donde di conferencias fue en la frontera. Bueno, no en la frontera, en un país fronterizo venezolano que es Colombia. Y fue por amor de una persona que me llevó hasta allá. Y la gente que he conocido en Colombia desde ese primer viaje, allí están. Y a veces que me están oyendo y saben que no los he dejado de querer nunca y ellos no me han dejado de querer a mí. Y así se fue el orden aumentando y ha sido por amor que se ha conquistado todos los Estados Unidos, Estado por Estado. Así ha sido por amor que hemos dado clase por toda la República de México, Honduras, Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, todo Chile, toda la Argentina, toda la provincia de Argentina, Uruguay, todo Paraguay, parte de Brasil, Bolivia, no sé si ya lo nombré. Creo que he nombrado toda América. No sé qué me faltará por allí, qué país. Ah, Chile también, sí, Chile. Y las islas del Caribe. Igual, entonces, si saltamos para acá, para Europa, ha sido por amor. Por amor me fueron a buscar de aquí, de Andalucía a Venezuela en el año 90. Y por amor vine a dar las clases acá. Y por amor Soledad me siguió invitando. Y por cariño. Y cuando ya Soledad no podía más, dejó a José Manuel que aquí está, y esto ha sido por cariño. ¿Y qué les quiero decir? No ha sido por los libros. No ha sido por la venta de los libros, porque cuando yo empecé, no vendía libros. Eso fue de poco tiempo para acá. Y cuando empecé aquí en España, hace 25 años, tampoco había libros. Tampoco era la donación amorosa porque nunca he alcanzado para nada la donación amorosa. Tampoco ha sido porque los embrujos, porque me gustaría ser brujo para embrujarlos. Pero no soy. Si de algún embrujo puedo hablar, es del embrujo del amor. Lo que les quiero decir. Y bueno, ya hemos seguido a Italia. Italia estoy viajando desde el 67. O desde el 66. Dando clases en Italia. Y después se fueron sumando Francia, después se fue sumando Suiza y no sé cuántos países por allá. Y después en otros países más como Egipto, etc. Prácticamente cubriendo el mundo entero. Señores, esto ha sido el reino del amor. Cuando hay amor, este amor que nosotros no sentimos, si alguien nos acusa, y estamos aquí por intereses comerciales, lo puede decir. Pero no va a poder tumbarnos. Pues esa persona puede decir que José Manuel tiene interés comercial, o que, no sé, Fernando Candioto tiene interés comercial, o etcétera, o etcétera. ¿Verdad? Puede decirlo. Los puede tumbar. Y puede llegar. Y al pararse enfrente del grupo, no le va a quedar nadie. Porque ustedes no están viniendo para acá. Ni los argentinos, en la Argentina con su facilitador, ni los de Nueva York con su facilitador, ni los de Suiza con el suyo. Por nada económico. Sino porque quieren a ese facilitador. Y si viene y se para aquí uno que ustedes no quieren, que no ha dado la vida por ustedes. Porque mi persona ha dado la vida por ustedes. Son 46 años. Más de la mitad de mi vida. Pero muchísimo más. Tengo 63. Imagínate. Ustedes nos creen a nosotros porque nos aman. Y nosotros les enseñamos a ustedes porque los amamos a ustedes. Esto es recíproco. Y se llama el reino del amor. Porque este reino solamente se puede conquistar por el amor. Entonces, envidias, celos, competencias. Que hablen mal de nosotros. Una vez me llamaron del Perú para decirme que el facilitador era un sinvergüenza. Un desgraciado. Pues estaba follando a todas las alumnas. Que lo destituyera. Y le dije, la única causa por la cual yo lo podría destituir y sin embargo no lo voy a hacer. Es que le cayera a golpes. Pero él no va a destituir jamás a nadie porque a mí. Y aquel hombre le tenía el grupo del Perú pero lleno de gente. Y si era porque se las follaba a las chicas o a los chicos, no sé a quién. Bueno, bendita follada. Porque mientras se ame, todo va bien. Malo es cuando hay odio. Cuando hay envidia. Y en todos estos años, incluyendo los 25 aquí en Jerez, aquí en Andalucía, jamás hemos tenido traiciones. Nunca. Podemos contar con los deditos en el mundo aquellos que se han ido. Pero los que se han ido han sido por perjuros a la mujer. Nos han dado la espalda a tanto amor que nosotros les he dado. Y les digo, cuento con los dedos de las manos y no llegan a 10. En 46 años, estamos hablando de más de 30 países que no lleguemos a 10. Los que se hayan ido, señores, es mucho hablar. Y son personas que después no nos quisieron ver más. La razón por la cual se fueron, está allí. Al no querernos ver más, quiere decir que no tienen amor. Porque el verdadero amor, perdona. El verdadero amor no se ofende. El verdadero amor se mantiene. Es como la familia. En la familia, pues, puede ser que no pase nada y todo vaya muy bien. Pero puede haber problemitas y bueno, uno se disgusta tal y cual, pero pasa y uno sigue. Puede tener hasta que un agarroncito con alguien, yo nunca me he agarrado con nadie, pero se puede tener su agarrón y pasan las situaciones, se perdonan y continúan. Un traveso, una persona transexual, se cambió el sexo, un chico, bailarín. Él se cortó la polla y se convirtió en mujer. La historia de este ser, me conmueve, se me puede salir las lágrimas porque es demasiado hermosa. Y fundó una compañía de ballet. Y en esa compañía de ballet tenía a otro bailarín que lo traicionó, o la traicionó, pero la traicionó feo. Y al tiempo, la volvieron a ver con esta persona que la traicionó. Cuento esto con una persona que es muy amiga de una persona muy amiga mía. Y me conozco esta historia que es conmovedora. Y este amigo mío le preguntó, pero ¿cómo te vas a volver a andar con esa persona después de la pedazo de traición que te ha pegado? Y le dijo, es que si yo no lo perdono a él, tú no sabes lo que yo hice, que fue cortarme la polla. Y Dios me perdonó. Así tengo yo la razón para perdonar. Por eso les pido a ustedes también, y siempre se los digo, perdonen. O al compañero espiritual, o al mismo facilitador, o a su mamá, a su papá, perdonen. Eso que enseñó Jesús del perdón, y que después lo venimos a reforzar con el Maestro San Germán, del perdón, eso es lo más grande que hay. Las bases de la metafísica están puestas en el amor. Yo vengo aquí por el amor que le tengo a ustedes. Pero primero, y me van a perdonar, no se ofendan, antes de tenerle amor a ustedes por el amor que le tengo a José Manuel. Pues si yo fuera por José Manuel, yo no hubiera seguido viniendo. Y por el amor que le tomé. Y un amor raro. Y muy raro. Y se lo voy a confesar. Y yo no sé, se lo me lo he dicho a José Manuel. Pero tal vez nunca se lo ha dicho tan crudo. Pero ahora estoy delante de la cámara, lo voy a decir crudo. Yo a Soledad la adoraba. Soledad Villar López. Estoy hablando aquí desde Andalucía. Y un día me dice, bueno Rubén, te voy a presentar a mi sucesor con el que te vas a entender en el futuro. Así me dijo. Y el que se cree esta, yo le di pa' mi hija adentro. Eso lo di a ella. Eso fue Soledad. Ya está grabando. Entonces yo me dije pa' mi hija adentro. ¿Qué se cree Soledad? Que yo voy a agarrar a este hombre sin conocerlo. Que yo voy a confiar en ese hombre sin saber ni quién es, ni qué hace. Pero bueno, dejé el asunto así. Para mantener la fiesta en paz. Le di la mano. Yo me acuerdo el lugar. No creo que ni pasamos, ni cruzamos muchas palabras. Vino el otro año y ya como que cruzamos un poquito más de palabras. Y después vino, lo más lamentable es que Soledad pues desencarnó. Pero no desencarnó de golpe, sino que tuvo sus diitas. Y con la única persona con la cual yo me podía comunicar era con José Manuel. Y ahí fue donde yo me amigué con ese hombre. Y ahí fue cuando después que Soledad desencarnó, él se atrevió a decirme, ¿quieres venir? Y creo que me dijo, yo te conoce mucho. Que tú me ayudas, que toque a lo otro. Y yo le dije, no te preocupes. Eso se llama amor. De un amor raro, porque no es un amor de que yo lo conocí a él, porque me dio la gana. O él te dio la gana. Si no, de Soledad me lo impuso. Pero le salió bien. Sacó bingo, se ganó el loto. El gordo era la lotería. Porque ligamos. Muy bien. Lo que les quiero decir es que contra esto no puede nadie. Ninguna brujería, ningún poder económico, ninguna intriga, nada puede contra el amor. Mientras tú mantengas el amor. Y el amor no se puede sostener cuando se ama para ir contra alguien. Aquí en la metafísica, cuando vine para acá, no vine para ir contra ningún grupo ni contra nadie. Cuando fundé mi grupo en Caracas hace 46 años, no fue para ir contra nadie tampoco. Ni atacar a nadie. Ustedes pueden leer todos mis libros. Y no hay una sola frase ni contra ninguna persona, ni contra ninguna escuela, ni contra ninguna organización, ni contra nadie. Y pueden leer todo lo que escribimos en el internet. Que no hay nada contra nadie. Ni atacando, ni criticando, ni corrigiendo a nadie. Y cuando les digo, ah, me pongo a decir cosas, es para que ustedes mismos se corrijan. Mi estudiante, y se los pongo por el internet. Hay personas que creen que es contra ello. Es para que ustedes sean más amorosos, para que ustedes sean mejores comportados y vayan mucho mejor en la vida. Este es el reino del amor. No porque lo digamos. Lo hemos manifestado con 46 años, día a día, cientos y cientos de grupos, pueden verlas por el internet. A veces que colocamos fotos en una sola reunión, 1.500 personas. Cada una de esas, es porque las amamos. Cada una. Y cada una de esas personas nos ama a nosotros. Y aquí los que están, pueden ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, lo que hay aquí, en este momento. Porque yo los amo. Y ustedes, de alguna manera, me pueden amar a mí, y pueden amar a José Manuel, y a que esté aquí, de frente. El de turno. Esto se sostiene, es por el amor. No se sostiene ni por intereses económicos, ni por intereses sociales, ni por los libros, ni nada. Esta información, no la paso porque ustedes estén fallando en el amor. Si no, se los digo, es para reforzarles el amor. Y todo lo que me están oyendo en todos los países, es para reforzarles en el amor, y no porque haya una falla en el amor. No hay fallas. Como dice el dicho, puedo decir que en la metafísica tenemos la fiesta en paz. Tengo una metafísica tranquila, y esa metafísica tranquila en todos los países, cariñosa, amorosa, es por la fuerza, por el ímpetu de ese reino del amor. Y por eso les voy a dar la bienaventuranza, que para mí representa mucho, darla, después que tanto la di en Caracas, darla aquí. Porque después que la di en Caracas, durante años, nunca más la he vuelto a dar fuera de mi país. Es la primera vez que lo hago. Y pues lo voy a hacer con inmenso amor, se lo armé para ustedes, regresando del mismo lugar donde Jesús lo hizo. Creo que les voy a tener las fotos originales que tomé allí. Es con ese amor, porque me recuerdo con el cariño con que di la primera vez en esta clase, siendo un adolescente, en el edificio de Ambroso, en la avenida Varal, en el penthouse, de la tienda Cherry Carter, una tienda de moda que tenía un salón inmenso, y allí daban las conferencias que me lo ofrecían terapéutamente. Así que bueno, y hago este nexo de aquel entonces a este. Entonces vamos a ver las bienaventuranzas. Bien, hablar de las bienaventuranzas es hablar, para mí, del meollo, del centro, corazón de las enseñanzas de Jesús. Aprendí en algún momento que esto eran las iniciaciones de Jesús, del cristianismo. La iniciación cristiana, poner en práctica, no recibir la clase, ustedes no vayan a creer que porque están recibiendo la clase ustedes se van a tener iniciados. No, poner en práctica todo esto, le dan a ustedes la iniciación. Eso está en el libro Jesús. Acuérdense que Jesús representa al Cristo interno, que además de ser una persona, Él, una persona con cuerpo, digamos, Él representa la chispa divina que todos llevamos dentro. Las bienaventuranzas fueron ocho preceptos, óiganme bien. ¿Alguien me puede decir que es precepto? ¿Sin miedo? No, díganme algo, pues. O no hablan castellano, no me hagan hacer esa broma ahora, que ustedes me inventaron el castellano. ¿Ah? ¿Qué es precepto? ¿Qué creen que es precepto? Algo que hay que hacer. Ajá, vamos a ver. Cosas que hay que hacer. ¿Qué es precepto para ti? ¿Qué? Pero dime, o es... Sí, lo que dice el Padre, algo que... No, no, no diga lo que dice el Padre. Tú hablas porque tú tienes tu propia lengua. Precepto, algo que tienes que realizar, ¿no? Algo que tienes que realizar. Muy bien. ¿Tú? Sí, algo que tendremos que realizar, sí. ¿Tú qué? Una recomendación. Una recomendación para ti, ¿qué es un precepto? Yo creo que son unas normas, ¿no? Exactamente. ¿Qué precepto para ti? No, aquí eso, dije. Son unas normas de la vida. ¿Están todos de acuerdo o están desacuerdos? Sí, sí, sí. Algo que tenemos nosotros que cumplir, que llevar a cabo. Estamos muy bien. Son ocho preceptos dados por Jesús, que es una montaña a orillas del mar de Tiberiades. Ni le cuento el paisaje que se ve desde allí. Ese fue el mar donde Jesús calmó la tormenta, el mar donde Jesús caminaba, el mar donde Jesús hizo toda su travesura. El mar rodeado de miles de personas en uno de los parajes más bellos de Israel. Miren, no sé cómo está ahora. Han hecho esta iglesia preciosa. A mí me encanta mucho ir para allá. La verdad es que me gustaría quedarme viviendo. ¿Verdad? Pero si no, pero tengo que hacer todo esto que estoy haciendo. Feliz. Después que estoy allí, salgo por el mundo a decir lo que allí pasó. Ahí fue donde Jesús dijo la bienaventuranza. La bienaventuranza viene a ser, junto con el sermón del monte, la síntesis del planteamiento de una vida sin problemas. Cumplir con esos preceptos no es como cumplir con los diez mandamientos. Que la gente dice que cumplir con los diez mandamientos cuando ir para el infierno. Que no sé cuánto. Entonces les cuesta trabajo cumplir con los mandamientos, sobre todo aquel de no fornicar. Que les cuesta un trabajo y que yo he decidido omitirlo. Cuando yo doy esa clase, no la doy. O imagínate que yo le diga a los metafísicos no fornicar. Cerca de la física sin gente. Bueno, entonces, señores, son preceptos que si los ponemos en práctica, no va de película. Propuesto por el maestro Jesús. Muy bien. Son tres estados de bienestar. Hay tres estados de bienestar que tiene el ser humano y aprendanselo de memoria. Primero, la felicidad, que es física, es humana, es la que tú tienes en el cuerpo físico. El gozo, que es del Cristo. El gozo es del Cristo. Y la bienaventuranza, que es del Espíritu. ¿Lo entendieron? O sea, cuando tú tienes bienaventuranza, es la felicidad espiritual. Cuando tú tienes gozo, es la felicidad a nivel de tu Cristo. Y por supuesto, la felicidad es la felicidad física común y corriente. ¿Están entendiendo los tres estados? Entonces, lo ideal es ir a la bienaventuranza. Muy bien, seguimos. Entonces, vemos aquí Jesús, supuestamente, ¿no?, haciendo ese discurso maravilloso donde Él explicó todas estas maravillas. ¿Qué es un bienaventurado? Bienaventurado es alguien que tiene bien y tiene ventura. ¿Qué ventura? ¿Qué ventura? La de la vida. Sí, pero ¿qué es la aventura? ¿Qué es ventura? ¿En castellano? Como si tuviera ventura, ¿no? Exactamente. ¿Qué es ventura? Como si tuviera fortuna. Fortuna. ¡Suerte! Lo que pasa es que la suerte no existe. Pero una persona que tiene buena aventura es... Buena suerte. Buena suerte. Muy bien. Entonces, bienaventurado es alguien que tiene buena aventura, o sea, buena suerte, por decirlo de alguna manera. Es más que feliz y es más que gozoso. En el estado de dicha más alta que se puede aspirar sobre la tierra y en el cielo también. Imagínate tú. Si tú cumples con eso que dice Jesús allí, vas a alcanzar la felicidad más grande. Entonces, lo primero que dice Jesús. Bienaventurados los sencillos espiritualmente, porque de ellos es el reino de los cielos. Les parecerá una tontería, pero eso es demasiado grande. ¿Ustedes saben cuánta gente hay por allí complicando la espiritualidad? Que si los chakras, que si poniendo 20 manos arriba del cuerpo de la persona para hacer reiki, que si con la astrología, que hoy no te toca porque tú eres del signo tal, y si haces tal cosa y pasas por debajo de una escalera, te caes en un hueco, viene un caballo por ahí, desbocado, te lleva por delante. ¿Cierto o falso? Señores, la espiritualidad tiene que ser sencilla, Jesús lo dijo. Entonces, si vamos al abuelito, porque es una familia, déjame decirlo. El papá espiritual de ustedes es José Manuel. La abuelita de ustedes es el condimente. Y el bisabuelito, el Emmet Fox, es una línea disipular. Y Emmet Fox tenía unos libros sencillos, y una espiritualidad simple. No sé si hay sobre la mesa libros de Emmet Fox. Pero léanse eso, señores, y pónganlo en práctica, ustedes van a ver, que les va a ir bien, todo se les va a resolver sin problema. Me contó José Manuel, que aquí, no sé si la persona está aquí, y te va a odiar para toda la vida por lo que voy a decir ahora, ¿verdad? Pero ella va a tener que hacer a llamar Violeta y perdonar, pero lo va a contar. Porque es muy bueno lo que me dijiste. Una persona le dijo a José Manuel que ella no venía para mi conferencia, porque yo todos los días decía lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo que la pobre no? Pero si tiene razón. Sí señor, que ella tiene toda la razón. Yo todos los días hablo del Cristo. Yo todos los días hablo del positivismo. Yo todos los días hablo de los siete rayos. Yo todos los días hablo de la ley del perdón y la llama Violeta. Hablo todos los días lo mismo. Pero soy como una madre con quince hijos. Que cada uno tiene un gusto distinto. Y tiene que cocinarle la comida. Y entonces, esa madre lo puede cocinar a quince platos distintos. Y cocina arroz, bastante arroz. Y al primer hijo le hace arroz con sardina. Al otro arroz con pollo. Al otro arroz con chipilón. Al otro arroz con leteja. Al otro arroz con carne molía. Y todo. ¿Me están entendiendo? Señores, eso es lo que hago. Lo mismo. Con diferente sabor. Con diferente enfoque. Porque la enseñanza no puede ser otra, señores. Porque no puede ser otra. Porque esta enseñanza es simple. Bienaventurados los sencillos espiritualmente. Porque de ellos es el reino de los cielos. Ni siquiera que es que van a llegar al cielo. O sea, que ya es el reino de los cielos. Porque la espiritualidad, a veces, la puedo simplificar, que solamente es ser buenos. Lo que pasa es que somos tan hijos de... De la chingada, como dicen en México. Tan hijos de la chingada. Para todo decir lo que se dice aquí. Para que no haya pensado mal de mí. Bueno, yo sé que ella piensa mal de mí, pero no importa. No piensen peor. Bueno, que nos creemos buenos y no lo somos. No lo somos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie puede decir, ni acusar a nadie de nada, porque todos cometemos errores. Todos estamos sucios, señores. Entonces, con solamente decir que somos buenos, o que querramos ser buenos. Y ahí está la mayor metafísica del mundo. Muy bien, seguimos. Jesús no se refirió a que fueran bienaventurados los pobres. Este que dice, bienaventurados los pobres en el espíritu. Mira, yo me fui para allá. A esa montaña donde tú viste esa iglesia. Le decía, pero Jesucristo, aclárame. ¿Qué es esta bienaventuranza? Porque eso no puede ser verdad que bienaventurados los pobres. Porque si los pobres fueran bienaventurados, oye, toda esa gente que vive en las chabelas, toda esa gente que vive en las villas miserias, fueran santos. Y no lo son. Son unos hijos de la chingada también. Ser pobre, eso no se refiere, Jesucristo, a la pobreza económica. ¿Cómo dice? Pobre de espíritu. No, ¿tú sabes una persona pobre de espíritu? Ay, él tiene espíritu, dice, pobre espíritu. No tiene, yo no soy pobre de espíritu. Yo tengo el espíritu muy alzado. Y José Manuel también tiene el espíritu humano. Y tú también. Pero nosotros le andamos buscando no, pero... No tiene mucha marcha. ¿Verdad? Una persona pobre de espíritu es que no tiene marcha. No sé si me entienden. Y yo creo que los metafísicos todos, cuando empezamos a estudiar metafísicos, empezamos a tener marcha. ¿Verdad? Marcha, marcha, queremos, marcha. Entonces, porque no hay ninguna virtud en ser pobre. Y si así fuera, serían santos todos los que viven en chabolas, ranchos y villas miserias en el mundo entero. Muy bien. Entonces, tú eres gentil, tú eres santo. ¿Sí? Porque Jesús no va a decir mentira. Entonces no se refirió a los pobres económicamente. Rico. ¿Quién es rico? Jesús decía que primero entra un camello por el hueco de una guba, que un rey, que un rico al reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de la felicidad absoluta. Rico es intelectualmente, lleno de conceptos, lleno de palabras, lleno de ideas. Hay tanta gente por ahí. Todo eso que viven escribiendo por ese internet, criticando a los metafísicos, ¿qué hacen esto? Son ricos. Son ricos en ideas, en imaginaciones y hasta en mentiras. No son felices. No viven en el reino de los cielos, señores. ¿Verdad? Bien, seguimos. Entonces, no hay ningún mal en ser rico. Señores, si eso fuera malo, el mismo que se hubiera condenado era sido Jesús. Pues todos los amigos de Jesús eran ricos. José de Matea era rico. El saqueo era rico. El Lázaro era rico. La María Magdalena era rico. Pero gente riquísima que estaban con él. O sea que ser rico no es pecado tampoco. Y eso se los digo porque dicen que quieren satanizar. A la metafísica hacemos decretos de prosperidad y todo eso. Hay veces que critican y dicen, sí, los metafísicos que van a hoteles cinco estrellas, que van a restaurantes caros. Pero sí, ¿y qué? No hay ninguna virtud en ser pobre. Nosotros decretamos para eso. Nuestro rey, nuestro señor, el avatar de nuestra era, es un príncipe, un rey lleno de joyas. Que es el Maestro San Germán. ¿Qué fue? Es lo tuyo. ¿Qué es lo que te pasa? No sé si lo entendieron. Sí. Y si nuestro rey y nuestro gurú, nuestro maestro, este es rico, pues nosotros también. Porque él es nuestro papá. Y todo hijo tiene derecho a heredar la fortuna de su padre. Entonces, no solamente rico, sino con clase. Nosotros tenemos que tener clase. No hay ninguna, ningún pecado en tener clase. Kutumi dice, amados corazones, no hagan grandes esfuerzos para ir a encontrar la presencia de Dios. Aquí, en senten, nada más, manda, para que se queden tranquilitos. Y encuéntrenlo en la paz de vuestro mundo sensorio, cuando tus emociones se tranquilizan. ¿Se acuerdan cuando vimos ayer que Jesús había salido a la barca, al frente de la barca, que estaba dormido, había la tormenta, y lo tranquilizó? No, esa tormenta del mar, es las emociones agorotadas. Y hay que tranquilizarlas. Y ahí es donde van a encontrar ustedes a Dios. Cuando estén tranquilos, cuando estén en paz. Eso se une a lo que dice Jesús. Bienaventurados los sencillos de corazón. Le pongo esta foto de mi colega y media vecina, como vive cerca de mi casa, Carolina Herrera. Una mujer riquísima. Una de las mejores diseñadoras del mundo. Miren la foto. ¿Cuántas joyas tiene? Una. Pero díganme, conténtenme. No, 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 ustedes. Ninguna. ¿Tiene corona? No. ¿Tiene lentebuelas en el vestido? No. Nada. ¿Y se ve mal? No. Esto es muy elegante. Eso es lo que yo les quiero decir. Yo no sé si Carolina Herrera es sencilla en espíritu, como para que yo la ponga, en esta conferencia, del Maestro Jesús. Pero señores, yo la he observado toda mi vida, porque ella es caraqueña, igual que yo. Y ahora estoy viendo en los periódicos, no solamente eso. Yo trabajé en la institución que lleva el nombre de su abuela, que también se llama Carolina Herrera. Hay un instituto que se llama Carolina Herrera, y yo daba una clase de música allí. O sea, tiene un nexo con esa persona. Total, no la conozco físicamente, pero bueno. Es una mujer hablando eso. No quiero hablar mal de nadie, pero voy a hablar. Yo llegué esta tarde y vi enfoque todo el mundo este mantera aquí, para que lo vean en el mundo entero. Yo no sé quién lo hizo. ¿Tú? No te voy a pegar. Tengo sin miedo. Ustedes vieron, ¿qué hay aquí arriba? Aparte de los cuatro cosas que hay, ¿qué hay aquí? Nada. ¿Qué hay aquí? Nada. Solamente una franjita dorada. Yo sé que las españolas tienen buen gusto, y no es por alabarlas, porque estoy frente a ellas. Toda la vida me he dado cuenta de eso. La belleza de este mantel y de este altarista que no tiene nada en la simplicidad. y me dije que iba a hablar mal de alguien. ¿No es tu mantel? ¡Es de otro mantel! ¡Ay, pobrecita esa gente! De la que voy a hablar mal ahora. Llego yo en este único país y entro, y aquello era, habían comprado una tela y se habían puesto a bordarlo con lentejuela y colores por aquí, colores por allá. Aquello era la cosa más espantosa. Y cuando yo entré, pero es que me salió solo de la punta de la lengua, y yo digo, es que Carolina Herrera viene para acá, que quiere convertirse en metafísica, y ve ese mantel, se va y no se convierte en la metafísica, nada más que por no ver ese mantel tan feo. Es que era horrendo. Y les enseñó, es que no hay algo más simple, que no tenga nada, que no tenga una sola lentejuela. Bueno, te ha quitado de inmediato, porque la simplicidad es que está el buen gusto. Acuérdense de esto, menos y más. Ay, ya lo sabía. Seguimos. Bien, entonces. Ay, mira, lo tenía ahí. Menos, o ya lo había puesto y por eso lo estaban diciendo. No. Otra cosa. Mientras menos adornos, menos joyas, menos encajes, menos objetos, menos palabras, menos notas, digo en la composición también, y eso me lo enseñó también la profesora Rogélez, yo soy compositor, y ella me regresaba y me decía, Rubén, mientras menos notas, más elegante la melodía, menos colores, menos combinaciones, más elegante, más hermoso, más distinguido, más gentil. Aprendanse eso siempre. Bienaventurados los que claman porque serán consolados. Yo no sé, yo creo que él decía, bienaventurados los que lloran. ¿Verdad? Pero yo me cuento a averiguar el idioma en que lo habló Jesús y cómo lo dijo. Los que claman, es lo que él verdaderamente quiso decir, son los que piden sufrimiento. Los que gritan por alguna desgracia, pesar o sufrimiento, una calamidad, no van a ser santos. No hay ninguna virtud en sufrir. O sea, estoy criticando de alguna manera los que dicen que esta bienaventuranza dice bienaventurados a los que sufren. O sea, los que gritan por alguna desgracia, pesados, sufren, una calamidad, no van a ser santos. O sea, el hecho de que ustedes sufran no los va a llevar a la santidad de hacer mejores. O sea, no hay que sufrir. No hay ninguna virtud en sufrir. Si esto fuera así, todo el que es víctima de un terremoto, de un tsunami, estuviera en un altar. Y no es así. O sea, Jesús no quisiera decir bienaventurados a los que sufren. Por eso le cambié la palabra. Pues imagínate Jesús cuánta gente que sufre por ahí. Esas madres en los hospitales, todas ustedes fueran santas. No cabrían en el Vaticano las puertas santas que habrían. Y no es así. Entonces, los que sufren un terremoto, una angustia, un tsunami, entonces, esos no van a ser santos. Y ustedes tienen que decirle esas cosas no van a ser santos. La técnica del dedito o por allá atrás. ¿Cómo van a decir? No. Porque si lo aceptas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo lleva. Te lo lleva a Mandinga. Te muere. Si aceptas la maldad, si aceptas el odio, te va mal. Voluntad de Dios. La voluntad de Dios es no sufrir. No es la voluntad de Dios sufrir, sino que cada persona viva, llena de felicidad, dicha y de aventuranza. Muy bien. Clamar. Jesús se refiere a que se es consolado cuando humildemente se clama por tener fe. O sea, un decreto. Padre, yo no acepto esto, yo no quiero a lo otro. Eso es clamar. Y hay que hacerlo. Porque si usted no lo clama, no se lo van a dar. Si tú tienes necesidad de pasta, pídela, clámala. Pues si no, no va a tener pasta. Si tú necesitas salud, pide salud. Si tú necesitas armonía en tu hogar, pídela. O sea, decrétalo. Se clama por tener fe, humildad, comprensión, solucionar situaciones, aprender, superarse, sanarse, amar más, ascender del abismo, vivir en paz y poder perdonar. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yo les dije que la Biblia que estaba escrita ¿en qué? En la técnica Pesher. En la técnica Pesher. ¿En qué es la técnica Pesher? Simbolismo. Es, pero bueno, usted también estaba bajo. ¿No se le olvidó? Ah, ok, bien. En símbolos. Y la tierra simboliza la manifestación. Lo que se toca, lo que se manifiesta, ¿verdad? Entonces, los mansos van a recibir la tierra por heredad. Dicen que va a ser dueños del mundo. Ajá, ¿pero qué es ser manso? Vamos a ver. Tierra por herencia. La tierra es símbolo de la manifestación material y recibida por herencia. Significa poseer el poder sobre ella. Tener la facultad de ordenar nuestra vida en armonía, de imperfección, éxito, positivismo, saludablemente, prosperamente, hasta en los más minúsculos detalles de nuestro asunto. Pero es necesario ser mansos y humildes de corazón. Muy bien. Entonces, les puse aquí esta foto. Esta foto es de supuestamente una venezolana. Hay una... Así que usted tiene el Quijote de la Mancha. Es la novela más grande y más famosa de España. Los venezolanos tenemos también una obra, una novela que es Doña Bárbara. ¿Verdad? Entonces, ella era la cabataz, tenía haciendas, tenía tierras, tenía de todo. Esa obra es de Romulo Gallegos y yo no me estoy refiriendo a eso. Es un ser dueño de situaciones. Bien. Bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia porque ellos serán satisfechos. Hay personas que viven en la injusticia, viven en lo que no es igual y se conforman y lo aceptan y uno no puede aceptarlo. Significa rechazar la injusticia, lo que no se merece, lo improcedente, lo indebido, lo ilógico y decretar, trabajar por lo justo, procedente, correcto, debido y lógico. No aceptar ninguna injusticia. ¿Tú crees que es justo que tú te levantes sin un pedazo de pan? ¿Les pregunto? No. Bueno, entonces decretenlo. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que es justo si tú necesitas un coche que no lo tenga? No. Pues, pues, decrétalo y tú lo decretas. Yo decreto un coche con cuatro puertas, taqui, taqui, y tú dice todo lo que quieres. Gracias, padre, porque ya lo tengo y lo decretas. Porque Jesús te está diciendo ahí que tú tienes que clamar y decretar por las cosas y lo que no te gusta le vas a decir no lo acepto. Todo lo que sea injusto, improcedente, indebido, ilógico, no se merezca. No hay que aceptarlo ni hablarlo ni pensarlo ni decretar enérgicamente el nombre del Cristo Eterno. No lo acepto, le quito poder. Que si la enfermedad no lo acepto, le quito poder. Que si la miseria no lo acepto, le quito poder. España está en crisis no lo acepto, le quito poder. ¿Me van entendiendo el asunto? Bien. Entonces, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. No sé, yo creo que decir limpios de corazón todo el mundo se imagina de qué se trata. De la gente pura, la gente sin cosas negativas. Limpio de corazón es el que no tiene intereses de su yo personal, no busca beneficiarse del sendero espiritual para conseguir dividendos, no sigue un camino por la ilusión de alcanzar el cielo, llenar salas de seguidores o ser tratado como líder espiritual. Es una persona limpia de corazón. Entonces, bienaventurados los limpios de corazón, me encanta esta foto porque, miren, es quitarse la careta y ser lo que uno es realmente, tener un corazón de cristal, un corazón diamantino, muy bien. Vamos a ver, entonces, vamos a hacer este decreto. El poder de mi Cristo interno purifica mi corazón para poder vener a Dios. Esto es llevado a decreto esa bienaventuranza. Seguimos. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una persona que está diciendo, ese instructor es malo, vete del grupo, que no se puede decir, no es un pacificador, es un agitador. Esa persona nunca va a ver a Dios, nunca será hijo de Dios. Se es pacificador cuando no se siembra angustia en la gente, poniéndola contra alguien, engrillándola, contra un grupo espiritual, haciendo que ataque a alguien porque se le cree inmoral, de otra creencia, de distinta raza, de diferente nivel social o económico. Bien, entonces, estar atacando físicamente como cuando se va a la guerra, ofendido, poniéndole un puñetazo a alguien, acusando a alguien, peleando, entonces eso no da paz, señores. No hagan esas cosas con el contendor, envuélvanlo en la llama violeta, envuélvanlo en la llama rosa y no se pinden a pelear con la gente porque no van a tener paz nunca. Te va a robar tu paz interior esa persona. Muy bien. Entonces tú puedes decir, yo soy la paz que sobrepasa a toda comprensión humana. Seguimos. Bienaventurados los que son acusados por ser justos porque de ellos es el reino de la tierra. ¡Ay, Dios mío! Hay dos personas peleando, uno tiene la razón y la otra no la tiene. Y tú vas y eres justo y le dice el que tiene la razón que tiene la razón. Vas a crear tus enemigos. Ese a quien no le diste la razón pero tuyo es el reino de los cielos. Después que te ataques ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Tuyo es el reino de los cielos. Ya tú sabes que estás en el cielo. El cielo no es un lugar a donde uno va a ir. Bueno, el cielo está aquí en la tierra vivir en paz, saber en tu conciencia de que existe justicia. Entonces, estar acusando a la gente no da paz. Ser juez no da paz. Seguimos. Acusado por ser justos es cuando se es veraz. Eso no dice la verdad. Pero me dijiste esto, ¿cómo me dijiste lo otro? Auténtico y sincero en la espiritualidad. Pero se es condenado y acusado de duro por decir la verdad y no ser hipócrita. Muchos de nosotros nos buscamos problemas por ser demasiado sinceros. El hecho que sea una bienaventuranza ser acusado por ser justo de ir al cielo, eso no quiere decir que se tenga que aceptar complacido, se puede negar perdonando para que no siga sucediendo. Tú no tienes que aceptar ninguna injusticia. Tú siempre tienes que negar las injusticias. Vamos a ver qué dice aquí. El poder del Cristo silencia y perdona a todos los que acusan justamente. Esto es muy fuerte. Si están hablando en contra de ti ¿qué van a decir? El poder del Cristo silencia y perdona a todos los que acusan justamente. Es mandarle a cañar la boca sin pelear. bienaventurados cuando son difamados, acosados y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. ¿Por qué? Pues eso te desarrolla el perdón. Si tú no reaccionas y lo perdonas eso te eleva en vez de hundirte. Muy bien. No hay ninguna virtud en que te insulten. Solo basta salir a la calle y ver cuánta gente se insultan unas con otras y no tienen ni un áfice espiritual. Eso no quiere decir cuando uno se queda en paz en armonía. Nadie difama y acusa al desconocido barredor electricista o panadero. Esto solo le sucede al que mueve energías muy positivas y hace que la negatividad se altere. A ese es el que acusa. Y por eso acusaron a Jesús acusaron al Buda acusaron a tanta gente. Seguimos. Si difaman acosan y están molestos los que hacen mal las cosas porque hay alguien que hace un buen trabajo es la mejor señal de éxito del que labora impecablemente. Nadie que trabaja mal se ofende porque otro trabaje mal. Está fuerte, ¿verdad? Qué obvio, ¿no? El hecho que sea una bienaventurada ser difamados acosados y que se digan toda clase de mal contra uno mintiendo no quiere decir que se tenga que aceptar. No vas a ir a un abogado a demandar pero sí puedes decretar. ¿Y qué vas a decir? En el nombre del poder de mi Cristo interno yo no acepto y suelvo toda difamación a gozo y toda clase mal mintiendo. Los metafísicos no peleamos. Los metafísicos no vamos a litigios. Arreglamos los asuntos por encima y el otro día una persona quiso picar pleito con Fernando y conmigo y le dije no vayas por la parte digamos legal porque le vas a perder todo y te vas a meter en un lío terrible. Vete por la parte espiritual y gana la contienda el asunto lúchalo espiritualmente hazlo con la mente para que siempre estés en paz. Bueno me pasó como ayer y yo sé que las clases se pasan tan rápido aquí. Me parece que terminó antes de empezar. Bueno pero podemos arreglarlo con preguntas ¿verdad? Si tienen preguntas pues lo pueden hacer y hacemos el tiempo. De todas maneras es una hora. Muy bien entonces díganme si tienen alguna pregunta que hacer sobre estos 10 preceptos que no es escucharlos sino es vivirlos. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿No se tiene alguna preguntita? No se tiene ninguna preguntita lo dejamos hasta aquí. ¿Ah? Y por allá por el internet hay preguntas. No, no hay ninguna. ¿Y cuántas personas están conectadas? Pues este es un bueno unas cuantas unas cuantas. Sí, sí bastante pero veme diciendo alguna. Siéntate ahí tranquilo ya me lo diciendo. Siéntate me lo vas leyendo. Vamos a ver. Claudia Pepi. Claudia Pepi un placer a ver si la primera parte que hablé del reino del amor me lo cuelgan por el Facebook. ¿Verdad? Claudia Pepi para que todo el mundo se entere que esto es el reino del amor. Seguimos. Pepi Recamale. ¿Cómo? Pepi Recamale. Pepi. Una alumna de Sevilla. Bueno, seguimos. Domingo la U. Domingo ¿Cómo está? ¿Qué te pareció la actividad? Cuéntame. Seguimos. José Antonio Partida. Ajá. ¿De dónde? No dije. De Jerez. Ah, qué bien. Y pues no vino. Estábamos cargando el transporte. Estábamos cargando la gasolina. Vamos. Sigue. Juan Ángel Cánchez Humilla. Juan Ángel ¿De dónde Juan Ángel? No sé. Un saludo Juan Ángel y seguimos. Aquí pone unos like Carmelo. Bueno, like Carmelo saludos seguimos. Y a mí. Y Rivero Roberto. Y Bet Rivero y Roberto no sé saludos seguimos. Luís Lucía 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 ¿Qué? Maricarmen Monge Maricarmen Monge un saludo. Mercedes Come Mercedes Come Cosme Cosme un saludo. Bueno, muchos que no ponen nada no permiten que se sepa que están conectados. Saludo y nuestro amor a todos ellos. Bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias.